La verdad que hemos logrado poder organizar la cena este año de los 134 años del cumpleaños del pueblo y bueno, con la ayuda del municipio vamos a organizar la cena y baile tradicional que hacía mucho que no se hacía, así que este año el 17 de agosto, el sábado estamos haciendo los festejos por el Día del Pueblo. Se pudo retomar, nos tocó a nosotros al club organizar y bueno, estamos ya con toda la organización viene una banda de castec muy buena, después de entrada tenemos lechón frío con ensalada después hay pollo, después de postra y torta y bueno, la bebida como se hace tradicionalmente. Tenemos las tarjetas nosotros, las tarjetas tienen un valor de 16.000 para los socios mayores o no socios y después a partir de los 3 a 12 años tiene un valor de 10.000 para los socios y 14.000 para los no socios. Particularmente esta fecha tiene algo especial para el pueblo, obviamente por el cumpleaños y porque bueno, como te decía, hace mucho que no se hace. Entonces bueno, la expectativa es grande en el pueblo y siempre nos acompaña mucha gente acá de Trenquelauken, a la cual invitamos que vaya. Tradicionalmente siempre va mucha gente porque es una cena muy familiar, con muy lindo ambiente. Así que bueno, esperamos que la gente del pueblo y de Trenquelauken también nos acompañe.